Hoy en Villas del Sol se llevarán camiones de realidad virtual con acceso a montaña rusa y recorrido con tiburones. El proyecto lo promueve el Planetario del Sayap con la finalidad de acercar la ciencia a las colonias populares. Se espera que toda la comunidad pueda disfrutar hoy de este evento y acercarse a la ciencia de esta manera. Así lo comentó la promotora del Planetario Sayap a Notivision en entrevista. Hoy vamos a estar a partir de las 5 de la tarde en el primer parque de Villas del Sol con el aula de realidad virtual. Entonces ahí los esperamos, vamos a estar de 5 a 7 de la noche el día de hoy. Hasta las 7, ¿cuántas personas pueden atender? Pues vamos a hacer bloques de 15 minutos o de 10 minutos aproximadamente y pueden subir 14 personas. Entonces sí, esperamos que pasen varios y de todas maneras los esperamos aquí con nuestra sala de realidad virtual. A los vecinos de Villas del Sol se les pide asistir en el horario de la tarde con toda la familia ya que pueden pasar grupos de hasta 10 personas. Para Notivision, Perla Martínez.